¡Suscríbete! 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 Un mundo nuevo para todos igual Todos los pueblos unidos en un pueblo Con el respeto y el entendimiento Todos unidos, un mundo de verdad Todos en uno, la justicia social Sigo el camino de la solidaridad Un mundo nuevo Sigo el camino de la libertad Y de la verdad Un mundo nuevo por el que luchar Un mundo nuevo pagándonos igual Para todos y todas igual Que la igualdad sea la humanidad Que no sea más el que más tenga Que la igualdad sea la humanidad Que no sea más el que más tenga En nuestro corazón Brota de nuestro interior 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 Un mundo nuevo por el que luchar En nuestro corazón Brota de nuestro interior Un mundo nuevo ¡Bailen todos igual!